Diles que no intentes más, que tú te quedas junto a mí, D.L. No más, que no escuches más, la voz es que habla mal de mí, D.L. Chaua, 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 don ardiente, el humilde guerrerosito, el perfecto. Hoy estoy amándote como nunca, baby, mi amiga y mi amante, en el fondo de mi corazón estás, muy dentro de mí, yo voy dentro de ti, oh, no me importa tu pasado, baby. Hoy por hoy tú eres mi reina, soy tu loco enamorado, hoy por ti, no me importa lo que venga. Diles que no intentes más, que tú te quedas junto a mí, D.L. No más, que no escuches más, la voz es que habla mal de mí, D.L. Oh, baby, hoy me siento enamorado, déjame tomar mi mano, que estoy loco por tu amor, uh, uh, uh. Juan Guillermo Varela, Walter Blanc, Julio en la vía, el confíte y su cruzal blanca, compadre Machuca, yeah, yeah, yeah. No me importa tu pasado, baby, hoy por hoy tú eres mi reina. Soy tu loco enamorado, soy tu loco enamorado, hoy por ti, no me importa lo que venga. Diles que no intentes más, que tú te quedas junto a mí, D.L. No más, que no escuches más, que no seas que habla mal de mí, D.L. Oh, baby, hoy me siento enamorado, déjame tomar mi mano, que estoy loco por tu amor, uh, uh, uh. Alberto Sobrino, yeah, yo viví, Ricky Flow, pa' cuidarte, pa' cuidarte, pa' cuidarte, pa' cuidarte, morar tu tuño. El humilde guerrero llegaba a la musical. Yo siempre, el bebé, mi bebé, mi bebé, oh, uh, uh. Ay, 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 ay Si me tocas, si me besas, siento un chaquita Que me eleva, que me eleva y no puedo aguantar Que doy chaquita, que yo voy pa' el chino Que doy chaquita, que yo voy pa' el chino Ae, 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 tú me a mi gay, mi amante Ae, ae, mi amor, vengo y tócame a mi amor Que lo hacete el amor, pa' sentir tu calientito Ae, 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 tú me a mi gay, mi amante Ae, 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 amor, vengo y tócame a mi amor Que lo hacete el amor, pa' sentir tu calientito Ae, 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 tú me a mi gay, mi amante Ae, 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 amor, vengo y tócame a mi amor Que lo hacete el amor, pa' sentir tu calientito Si me tocas, si me besas, siento un chaquita Que me eleva, que me eleva y no puedo aguantar Que doy chaquita, que yo voy pa' el chino Que doy chaquita, que yo voy pa' el chino Si me tocas, si me besas, siento un chaquita Que me eleva, que me eleva y no puedo aguantar Te doy ya a ti ya, que yo voy pa' ti Te doy ya a ti ya, que yo voy pa' ti Hoy estoy amándote como nunca, baby Mi amiga y mi amante En el fondo de mi corazón estás Muy dentro de mí, yo voy dentro de ti